El hombre que protagonizó una protesta cívica en una plaza durante la visita del Papa a Cuba ha sido identificado. Pasamos inmediatamente con Karen Caballero. Ella tiene todos los detalles. Adelante, Karen. Efectivamente, Vanessa, ya se conoce la identidad del joven que gritó abajo el comunismo en la primera misa oficiada por Benedicto XVI en Cuba. Su nombre es Andrés Carrión Álvarez. Tiene 38 años y es el hombre que se atrevió a gritar libremente consignas contra el comunismo minutos antes de que comenzara la misa del Papa Benedicto XVI en la plaza Antonio Maceo en Santiago de Cuba. Carrión permanece detenido en la estación Versalles de la Seguridad del Estado en Santiago. Esto, según informó a Radio Martí, el opositor Alfonso Chaviano Peláez, quien no había podido hablar antes porque igualmente estaba detenido en esa unidad. Él sí dijo que si lo detenían, él se plantaba en una huelga de hambre y le cortaba lo que le cortaba. Carrión es licenciado en rehabilitación social y ocupacional, graduado con título de oro. Proviene de una familia humilde. No pertenece a ninguna organización opositora. Esto fue lo que le dijo Carrión a Chaviano antes de asistir a la misa. Él sí me lo hizo esa vez sin decirme lo abiertamente la última vez que lo vimos. Yo voy a la misa y sé lo que voy a eso. Es un hombre pacífico, pacífico, pero no por eso de ser pacífico no quiere decir que no pueda expresar lo que siente. Por su parte, el opositor cubano José Daniel Ferrer García ratificó los datos a través de Háblalos sin Miedo, una plataforma de denuncia mediante la cual activistas en Cuba pueden llamar y documentar información. La identidad y paradero de Carrión fueron desconocidos durante varios días. El propio Vaticano reconoció el hecho y la falta de información sobre el joven y su paradero durante la visita del Papa a la isla. Estaba un joven que venía por acercarse en la dirección del altar y que gritó algunas palabras contra el comunismo. Esto es todo lo que puedo decir. El acto de valor y el rostro del opositor fueron captados en cámara. También quedó grabado el momento en el que Carrión fue arrestado y brutalmente golpeado por un hombre vestido de socorrista. La imagen recorrió el mundo y aún no se sabe quién fue el agresor. La prensa internacional y la Cruz Roja han condenado el abuso y se mantienen investigando. Realmente la misa estuvo copada, así, copada de muchos participantes, muchos que realmente eran del Partido Comunista de Cuba, de la Unión de Jóvenes Comunistas, de la Federación de Mujeres Cubanas, también eran del Ministerio del Interior. De acuerdo a la información, Carrión reside en calle 8, número 6, entre Cuevita y Tercera, reparto Sorribes, en Santiago de Cuba.